El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrenta cargos por su ***, al señalar que es una degradación de las leyes para afectar a los adversarios. Criticó que se quiera descalificar a Trump de la contienda electoral. También dijo que debe ser el pueblo el que decida, por eso no hay que tenerle miedo al pueblo, si no hay que tenerle confianza, pero no impedir a nadie que participe. Es lo que comentó. Refrendo, mantengo mi postura de que no debe utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí. Y que no quieran descalificar a nadie, en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo. En el Perú, lo que me hicieron a mí, aquí, que me desaforaron, porque no querían que yo apareciera en la boleta, como candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo. Que sea el pueblo el que decida, y no hay que tenerle miedo al pueblo.